Pero vamos a empezar con Diego Reynoso, de la Universidad San Andrés, que debe estar en línea ya. Diego, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, vos que te dedicás a las encuestas, a la política, etcétera, tenés más trabajo que el plomero del Titanic, ¿no? De ahora hasta las elecciones es un año que no para, ¿eh? Exactamente, es un año difícil y cada vez que sacamos la encuesta, como ayer, son dos o tres días, que es 15 minutos de entrevista, 5 minutos de descanso, 15 minutos de entrevista, 5 minutos de descanso, así todo el día. Claro, claro, claro. Contame un poquito, después hablamos un poco más de candidatos, de otras cosas más de política, pero vayamos a la encuesta, ¿cuánta gente encuestaron? ¿Qué preguntaron? Y después vamos viendo los resultados. Bueno, tenemos mil casos, como siempre, bueno, la encuesta está estratificada, es proporcional a nivel región del país, con cuotas de sexo, edad y nivel económico, y los datos están ponderados según voto 2021. Esa es la descripción metodológica a grandes rasgos. El intervalo de confianza de los valores que estimamos es de más o menos 3,16. ¿3 más coma 16 qué es, perdón? El intervalo de confianza, es decir, si yo te tiro una proporción, el parámetro real del universo está en un rango que va de más 3% a menos 3% del dato que yo te tiro. Ah, perfecto, perfecto. Más o menos, como se dice, más o menos. Así es, efectivamente, sí, sí. ¿Y qué preguntaron? ¿Qué salieron a encuestar? Bueno, perdón, 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 antes que me des ese dato, Diego, ¿cómo se hace esto? ¿Se hace por teléfono? ¿Se hace ahora por internet? ¿Cómo hacer esta encuesta? Un panel online a personas conectadas a internet, el panel tiene aproximadamente unas 400.000, 450.000 panelistas activos, de los cuales nosotros hacemos una muestra, con las características que previamente mencioné, de mil casos. Es mucho más sencillo hacer, entre comillas, sencillo entre comillas, es mucho más sencillo hacer ahora una entrevista, perdón, una encuesta, que antes, ¿no?, que había que ir a tocar timbre, esas cosas, ¿o no? No, se pueden hacer presenciales, las presenciales que son, digamos, muestreos por hogares, o en realidad lo que muestreas son puntos muestrales, y en los puntos muestrales te ponen una manzana, recolectás 10 entrevistas, ¿no? El tema es que, bueno, son mucho más costosas, porque si en la selección aleatoria me sale un punto muestrales en Purmamarca, otro en Iguazú, otro en, bueno, cada 10 encuestas me van a salir, un viaje en avión, un entrevistado... Claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta también que ahora, entonces, en las encuestas tienen que tener conectividad. La mayoría lo tiene, pero también hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Sí, eso lo digo claramente en la metodología, porque si no, después, viste, empiezan, que sí, que no lo describo con precisión a eso. La población conectada a Internet, hoy la cobertura de Internet en el país está entre 85, 86%, más o menos, en marco muestral. Con lo cual, es una muestra bastante representativa. Las encuestas telefónicas, que se hacían hasta hace muy poco, los marcos muestrales de la telefonía fija están en 55, 60% del total de la población, lo cual tiene menos cobertura, desde luego. Así que, bueno, me parece que ahí hay un trade-off que se maneja bastante bien. Obviamente, después tenés que hacer algunas correcciones posteriores, que es de lo que yo te venía hablando, que es, bueno, haces unas ponderaciones, calibras por la proporción de nivel socioeconómico y demás, haces algunos ajustes metodológicos, como para que la muestra, finalmente, sea lo más representativa posible del universo sobre el cual vos querés estimar algunos parámetros, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué consultaron? ¿Qué preguntaron esta vez, Diego? Bueno, como siempre, lo que hicimos fue preguntar por satisfacción política, política aprobación, bueno, las políticas públicas, cómo las están evaluando, la imagen de los ministros, de los principales dirigentes del país, la intención de voto, en fin, estas fueron las cuestiones que esta vez salimos a sondear. Bueno, anda dándonos los resultados de menor a mayor, ¿no? De los más importantes, al final. Vamos a concentrarnos en lo que nos preocupa en la coyuntura, que es el voto, ¿no? Bueno, el gobierno está en un momento muy bajo, digamos, de aprobación, el nivel de aprobación del gobierno está, de nuevo, en valores mínimos, para que tengamos una idea, la aprobación está en 17%, o sea, casi dos de cada diez aprueban el gobierno, aprueban la gestión del gobierno, y ocho de cada diez... Ahí está incluido, perdón, ahí está incluido el presidente, que llegó a tener en la época de la pandemia como un 70%, ¿no? No, no, no solo está incluido, es el presidente, básicamente. Ah, ok, ok, ok. La aprobación del gobierno es básicamente al gobierno, ¿no? Entonces, ocho de cada diez está invertido, digamos, hoy ocho de cada diez lo desaprueban, al principio de la pandemia, siete de cada diez lo aprobaban. Claro, claro. Así que se dio vuelta la relación en la aprobación presidencial. La inflación es el principal problema de los argentinos, al menos según nuestras estimaciones y percepciones. La inseguridad aparece como el segundo problema de mayor preocupación, más para los votantes de Juntos por el Cambio que para los del Frente del Pobo, donde el endeudamiento, la pobreza, los bajos salarios, la justicia, y la delincuencia están en prioridad, ¿no? Bueno, y después, bueno, aparecen temas, bueno, como te decías, en pobreza, en fin, estos temas que dominan. Probablemente la campaña va a dominar el tema de la inflación, o sea, la economía y la delincuencia como principales puntos, y después cada partido, frente, hará hincapié en algunos terceros o cuartos temas, en donde sus electorados fijan más la atención que nosotros. O sea, ahí hay una diferencia importante de agenda entre unos y otros. Dicho esto, el ministro, bueno, repasando un poco, el ministro con mejor imagen, o los dos ministros con mejor imagen, son Guado de Pedro y Sergio Massa, tienen 21% de imagen positiva, la ventaja para Guado de Pedro es que es menos conocido, y entonces, por lo tanto, tienen menos imágenes negativas de Sergio Massa. Claro. Y puestas las cosas así, ah, de los dirigentes políticos, en general, de los que yo llamo los presidenciables, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, encabezan la lista de los que tienen mejor imagen, 35 puntos Patricia Bullrich, 34 puntos María Eugenia Vidal, 32 puntos Horacio Rodríguez Larreta, un empate en la imagen, digamos, de alguna manera. Esos son puntos por el cambio, ¿no? Porque ahí también debería estar incluido Miley como buena imagen positiva para la gente, ¿o no? Tiene imagen, 29 puntos de imagen positiva, también está ahí alrededor del tercio, pero si... Perdón, perdón, Diego, es raro, es raro lo que no, porque no relaciona las encuestas que lo dan con buena intención de voto con una imagen positiva que no es tan alta. Bueno, las encuestas, una encuesta le da más de 29 puntos de voto, con lo cual está bien, ¿no? No es que no... Tiene 29 puntos de imagen positiva y las encuestas que mejor le dan le dan 25 puntos de intención de voto, que es muchísimo, pero... Obvio. Claro. Lo que pasa es que eso se entiende, parece que es mucho 25% de intención de voto y parece que es poco 29% de imagen positiva. Está bien. Me sonó así, me sonó así, me sonó así, sí. Claro, pero bueno, viste que es eso, ¿no? Cuando vos ves cómo está hoy distribuido el electorado, está en tercios o en cuartos, como me gusta decirlo a mí, y bueno, entonces ahí es muchísimo 25%, porque estás igual que los que van en la punta, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, respecto de la imagen, es un dato muy curioso que, digamos, los que mejor posicionados están tienen un tercio de imagen positiva, es decir, 3 de cada 10 tienen una opinión favorable hacia ellos, ¿no? Cuando antes, no sé, 2019, 2015, 2011, tener imagen positiva importante era tener 6 de cada 10, 60%, 70% de imagen positiva. Se desplomó toda la dirigencia política en Argentina. ¿Cuándo era el de 6-10? ¿En qué año? No, en el 2019, en 2015, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández llegó a tener 7 de cada 10 en marzo del 2020 de imagen positiva, es decir, 70% de imagen positiva. Hoy estamos a punto de empezar, ya se empezó la campaña presidencial, y los que van en punta tienen 35% de imagen positiva, o sea, es bajísima la imagen positiva de todos, incluso de los principales dirigentes de este país, ¿no? Ese es un dato central, yo diría, del contexto en el cual los que van a competir, o sea, ¿cuál es el vínculo que tienen con la opinión pública los principales competidores por la presidencia de Argentina, ¿no? Ya empiezan bastante atrás, vamos a decirlo así. Dicho esto, entonces, le preguntamos a la gente, bueno, por qué, por cuál espacio iba a votar, y le ofrecimos, digamos, los cinco espacios existentes, más o menos, ¿no? Juntos por el Cambio, Frente de Todo, Libertario, FIT, y el peronismo federal, y con esa oferta, un 25% nos dijo que todavía no sabe a quién va a votar, un 5% nos dijo que prefiere no responder, así que tenemos un 30, 31%, que todavía no nos revela su preferencia. Y después tenemos los que nos dijeron que van a votar por Juntos por el Cambio, un 21%, un 16% por el Frente de Todos, y un 14% por Libertario, ¿no? Esto en cuanto a votos genéricos, es decir, el voto sin ponerle nombre y apellido a las candidaturas, simplemente por los espacios. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, 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 no, hice la inflexión. Ah, no, perfecto, a ver, entonces, 25% indecisos de lo que dijiste, 5% que no dice, 21% de Juntos por el Cambio, 16% del Frente de Todos, ahí mi ley queda tercero con 14%. Ahora bien, ¿cambia cuando se menciona por apellido? Sí, ahora, cuando ponemos toda la PASO, o sea, con todos los candidatos que hay, que son como unos 16, 17 candidatos en la actualidad, bueno, ahí se fragmenta mucho la distribución del voto. Entonces, por espacio sigue habiendo la misma relación, ¿no? Nada más que suben un poco todo. Juntos por el Cambio llega a 29%, si sumo a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos llega al 22, 23%, si sumo a todos los candidatos del Frente de Todos, y Javier mi ley levanta un poco a 16, 17 puntos porcentuales de intención del voto, ¿no? A ver, perdón, Diego, dame entonces esos tres, porque es importante, ahí estaría quedando afuera Javier mi ley, entonces. Sí, por espacio. Ahora, como candidato singular es el más votado. Claro. ¿Por qué? Porque los 29 de Juntos por el Cambio se fragmentan entre sí, entre Horacio Rodríguez Larreta, casi 11 puntos, Patricia Bullrich, unos 10 puntos, o sea, cabeza, eso es margen de errores, ese empate, digamos, ¿no? Facundo Mane, 3 puntos y medio, José Luis Esper, 1.5, Morales, 1.4, y un 2.4 que nos dice, no sé, pero seguro a Juntos por el Cambio. Y yo sumo todos esos, me da 29,5 más o menos la intención del voto hacia candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero claro, y yo comparo que Horacio Rodríguez Larreta, que fue el que mencioné con más preferencias, 11%, contra mi ley, 16,8, mi ley tendría singularmente más preferencias que Horacio Rodríguez Larreta. Pero en general, el espacio, una vez que empiecen a decantar las candidaturas, se va a ir concentrando entre los pocos candidatos que queden en la lista competitiva y van a concentrar el voto entre ellos, ¿no? Algo similar pasa en el frente de todos. Llega a 22 sumando a toda la oferta política y muy probablemente en estos días decante rápidamente la oferta, pero aparecen Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Odepero, Daniel Pioli, Juan Grabois, Agustín Rossi, hay casi cuatro puntos porcentuales que nos dicen, no sé todavía cuál de todos los candidatos, pero seguro al frente de todos. Bueno, todos esos suman 22 puntos, claro. Ninguno de manera singular suma lo que suma Javier Milley, 16,8. Claro. ¿Y cuál es el detalle de los candidatos o posibles candidatos del frente? Bueno, nosotros medimos del 19 de mayo al 26 de mayo. Entonces, no logramos cubrir la instalación que empezó el posicionamiento y la instalación del sábado siguiente hasta el día de hoy, ¿no? Dicho esto, Cicillof es el más preferido por los votantes del frente de todos. A mí me da casi como de ese total del 22 por ciento, 8,5 es Axel Cicillof. 4,3 Sergio Massa, el otro más preferido. Y Eduardo de Pedro, tres puntos porcentuales. Después viene Zioli un punto, Grabois un punto, Rossi un punto. Pero quiero decir, esto es muy flexible y se va a mover mucho porque van a decantar algunos, algunos seguramente fusionen posiciones. Digo yo, Cicillof finalmente va a ser candidato a gobernador y dice, mi candidato es Guado de Pedro más toda la instalación que hay. Bueno, Guado de Pedro va a subir en este mes, va a subir de 3 a 12 puntos más o menos. Probablemente se quede con la mitad del voto del frente de todos. Y después veremos qué pasa con este, bueno, el posicionamiento de Daniel Zioli y el resto del staff que lo acompañe, de qué manera va a poder sumar o agregar votos de modo tal de hacer una interna competitiva, como la que hoy ya se está visualizando entre Larreta y Bullrich en Juntos por el Cambio. Ahí te voy a hacer una pregunta antes que de seguir escuchándote con temas de encuestas que es muy interesante hasta que termines vos. mandate con todo lo que hicieron. ¿Qué es? Resulta ¿qué opinás sobre algo de actualidad que en el frente de todos no se sabe si va a haber un candidato a dedo como Cristina probablemente elija de Pedro o si hubiera internas porque Guado de Pedro ha dicho que va a haber internas dentro del frente. y me parece que no es tanto el dedo sino que me parece que es la fuerza digamos creo que Guado de Pedro hay un proceso ahora de instalación del ministro que muy probablemente no creo que haya un espaldarazo de Cristina al estilo que hizo con Alberto Fernández porque eso lo estigmatizaría a Guado de Pedro de alguna manera como el candidato de Cristina en títere etcétera etcétera algo que ya me parece no va a funcionar más como estrategia no pero nos dimos cuenta todos que va a ser así Guado de Pedro sí claro pero no es o sea va a correr va a estar respaldado probablemente veremos cómo se acomodan el resto de los apoyos el de Masa el de Kicillof y demás y una vez que el volumen de Pedro se haga manifiesto veremos si los demás lo enfrentan o no porque también puede ser que pase que digas bueno no mirá el volumen de votos que tienes tal que me conviene más negociar que enfrentarlo en una interna ¿no? hoy voluntad claro hoy voluntad de enfrentarlo hay Fioli Victoria Tolosa Paz también va a presentar vista en provincia de Buenos Aires hay un conjunto de otros dirigentes que dicen que bueno van a ir a la interna pero bueno hay que ver una vez que se acomoden bien los números cuál es el tamaño relativo de cada uno para ver si conviene negociar o conviene enfrentar digamos tal cual no te quiero gastar con este tema ahora porque quiero que termines con la encuesta y después hablamos un poquito de política pero bueno interesante la mirada ¿no? de cómo se postulan para luego bajarse y ganar posiciones o negociar pero eso es así desde el 83 yo era muy bueno muy chico pero chico no muy chico pero chico en el 83 en adelante me acuerdo que estaba fascinado en esa época mi papá participaba mucho vive de niña política y demás y siempre mi papá me decía mira hay cinco candidatos de intendente pero cuatro de ellos quieren ser concejales pero si no no les queda más remedio que decir que quieren ser intendentes para poder ser concejales y no terminan de consejeros escolares me decía bueno algo parecido pasa incluso dijiste recién mencionaste a Tolosa Paz y una de las versiones que hay es que sería Scioli y Tolosa Paz ¿no? porque estuvieron juntos el otro día caminaron Provincia de Buenos Aires o ambas sí pero hoy ya Tolosa Paz planteó que ella va a ir por la gobernación de modo tal que probablemente el rumrum es que Scioli y Rossi sea la fórmula que enfrentaría a Massa a Guado de Pedro no sé quién será el compañero ¿qué es la fórmula de Alberto Fernández? podría ser la fórmula oficialista diría yo la del gabinete sí podría ser eso ¿no? el ministro claro bueno Scioli no es ministro ahora pero bueno el jefe de gabinete es Agustín Rossi Scioli fue un colaborador cercano al presidente bueno y es embajador en Brasil perdón y ex candidato a presidente con una muy buena performance ¿no? sacó casi el 49% de los votos en el ballotage del 2015 exacto exacto ¿qué otra? ¿cómo sigue la encuesta? porque después quiero preguntarte más sobre este detalle de candidatos y demás ¿cómo sigue? contanos por favor Diego bueno acá termina la encuesta ¿no? con el tema de los candidatos pero datos como por ejemplo hablamos ya de principales problemas y demás hablamos también de la evaluación en general de los poderes hay un es un dato interesante el nivel de la satisfacción con la marcha general de las cosas solo un 9% de las personas están satisfechas con la marcha general de las cosas o sea hay una insatisfacción muy grande hay una insatisfacción con el desempeño en general de todos los poderes ¿no? del ejecutivo del legislativo también del poder judicial aunque el poder judicial creció unos puntos creció de 10 a 19% simplemente son los que más crecieron en el contexto en donde está muy bajo todo 29% de la inversión con el desempeño muy pobre entendámoslo ¿no? para el poder judicial pero se destaca por 10 puntos arriba del resto de los poderes me parece que ese es un dato que refleja me parece que ese es un dato que refleja que la pulseada que hubo en estos días en estos meses entre el oficialismo y el poder judicial y la corte especialmente la corte claro y también incluida la corte suprema intervención en las provincias con medidas cautelares y demás en esa pulseada en la opinión pública el poder judicial sacó cierta ventaja comparativa ¿no? claro incluso bueno la última medida que Uñac no puede de la corte suprema que no puede ser candidato nuevamente claro parece que en este contexto yo diría bueno el poder judicial en la opinión pública después podemos estar de acuerdo o no con lo que hace el poder judicial pero en la opinión pública parece ser que lo sortió mejor de todas maneras hay 8 de cada 10 que están insatisfechos con el desempeño del poder judicial ¿no? Diego hay una pregunta ahí que yo supongo que ya la habrán pensado para una encuesta o ya la habrán hecho y yo no me enteré que es el tema del balotage ¿no? vamos a suponer ahí la Cristina la vicepresidenta habló la vez pasada ya se vio derrotada casi y dijo habló de un tercio ¿no? entonces me gustaría establecer escenarios ¿no? suponiendo que quedara frente de todos y juntos y juntos por el cambio como pensaba la gente que podía ocurrir unos meses atrás ¿qué pasaría con la gente de Miley? o sea ¿quién tomaría el que queda afuera? y así en los tres escenarios ¿entendés? mira nosotros no medimos eso ahora en esta en esta encuesta no lo hemos hecho en la universidad pero me da impresión que por la estructura del voto de cada uno va a depender muchísimo de quienes sean los candidatos un escenario es con Patricia Bullrich en el ballotage otro escenario es con Horacio Rodríguez Larreta en el ballotage un escenario es con Guado de Pedro en el ballotage otro escenario es con Daniel Fidoli en el ballotage quiero decir yo te diría es más yo te diría en la frente de todos no hay tanta variación respecto salvo Kicillof contra el resto en cuanto no hay mucha variación en cuanto a la oferta política que puede llegar a ofrecer no hay tanta heterogeneidad en general el peronismo va con candidatos más moderados digamos porque la elección es que con candidatos más digamos más excéntricos tienen menos votos entonces bueno me parece que más de Pedro Scioli Rosy bueno quizás Rosy menos son candidatos más moderados pueden llegar a tener una mejor performance siempre con la restricción de una economía a 8 puntos porcentuales de inflación mensual y una aprobación del gobierno que es el gobierno oficialista con 17 puntos casi te diría es muy improbable que de esa combinación salga un ganador pero no hay tanta variación en el frente de todos en la potencial oferta de presidenciales ahora justo por el cambio si hay una variación muy grande un escenario es de Patricia Bullrich y otro es el de Horacio Rodríguez Larreta ahí yo creo que si fuera Patricia Bullrich y si Milley queda afuera la gente de Milley la votaría Patricia Bullrich supongo puede decir que es una proporción importante que le dieron voto a Patricia Bullrich es es diferente el escenario si es Horacio Rodríguez Larreta me parece claro claro totalmente bueno eso va a depender bueno hasta que no haya el balotage no vamos a saber quienes llegan al balotage pero eso va a ser el tema que va igual que hablaste vos recién de los indecisos un 25% y bueno entre indecisos y la gente que va a apoyar a uno u otro en el balotage se define la elección sí pero falta a ver hay que ir por capas ¿no? después la general el balotage es el futuro muy lejano me parece que todavía hay que ir hay que ir viendo de a poco cómo se van recorriendo cada una es más decía antes de la paso hay que ver finalmente quiénes van a quedarse en la lista competitiva el 24 de junio ¿no? porque el 24 de junio es el día donde finalmente se inscriben las candidaturas este y bueno tenemos una fuerza muy grande en todas las coaliciones pero va a quedar una o dos candidaturas no más que esas y ahí vamos a empezar a medir de una manera un poquitito más precisa cómo son las corrientes y las tendencias electorales totalmente Diego te agradezco la atención muy amable y bueno hasta la próxima un abrazo grande Macu nos vemos adiós adiós Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés con la última encuesta que han realizado desde la universidad que han realizado